Bien amigos, miércoles 29 de agosto del 2018, luna llena, San Juan Bautista Mártir, un día como hoy, Pizarro ordenó ejecutar a Atahualpa, Portugal reconoce la independencia de Brasil, la Unión Soviética detona su primera bomba atómica y destituye en el Perú al general Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado fue uno de los generales golpistas de América Latina que cambió de ruta y hizo relaciones con Fidel Castro. Inclusive, Fidel Castro le envió a su mejor cirujano ortopédico que le operó de la cadera. Hubo dos mandatarios que el doctor Álvarez Cambra, ortopedista cubano, les realizó operaciones con mucho éxito. A Velasco Alvarado en Perú y al señor Saddam Hussein en Irak. Estuvo aquí en la revista. Ah, qué bien. Me ganó una apuesta. ¿Cuál fue la apuesta? Le dije, doctor, un programa como el que usted acaba de hacer no es posible pasarlo en radiotelevisión cubana. Me dijo, eso usted lo dice porque no sabe quién soy yo. Y pasó el programa en radiotelevisión cubana. Sí, qué bien, qué bueno. El doctor todavía está ejerciendo. El otro día me lo pusieron en el teléfono para saludarlo. Pero Hussein le regaló tres Mercedes Benz, cuatro cincuenta al doctor y el doctor lo llevó y se lo entregó al doctor Fidel Castro. Fidel cogió dos y los usó hasta la hora de su muerte. Ah, los Mercedes que andaba Fidel, claro. Y le dijo Álvarez Cambra, usa tu uno. Mire, con respecto a lo que, cómo se percibe, cómo percibe un opositor al que le salva la vida a un cierto personaje. Hay gente que quizá pueden haber dicho, concha, ese hombre tuvo la oportunidad de quitarle dos problemas a dos países. No, no, porque dependiendo qué es salvarle la vida. Si es un médico, ya está establecido que aunque fuese el que mató la mamá del médico en el momento de actuar como doctor. Todo eso tiene que quedar de lado. La obligación y el deber, ese no se le saca cuenta. Sálvate a Trujillo, sálvate el peor al diablo. Ahora, aunque él después coja, se pone un uniforme o se convierte en un francotirador y mate a esa persona. Pero como médico, un médico tiene que mantenerlo. Ahora, si es alguien que, por ejemplo, puso su cuerpo delante para salvarle la vida a un tirano, a ese sí le piden cuenta. Sí, sí, eso puede ser. Por ejemplo, la sacaría de la cruz. Siempre le reprochamos su fidelidad a Trujillo. Porque no quiso ni hacer el cuento. No, hasta la hora de su muerte cuando silencio. Bien, señores, un día como hoy nació Alex Jiménez. Alex Jiménez es un hombre periodista dominicano que merece el más grande de su elogio. Tiene como 40 años sacando primicia. Sí. Óyeme, abrazo partido. Sí. Alex Jiménez, un abrazo. Semanario influyente. Ivón María García y Ricardo. Ivón García, bióloga. Fue viceministra de Agricultura en varias ocasiones. Y creo que Ivón trabaja en la JAD. El doctor José Antonio Martínez Rojas. José Martínez, hijo de Doña Paula. Juan Tejada Trini. El director ejecutivo de la CAS, Alejandro Montaz. No sabemos cómo se va a hacer porque se suena para, para alcalde, alcalde de la capital. Periodista Federico Ramón Bermúdez Ortega. Diplomático Freddy Eduardo Matos Innova. Y un día como hoy nació el ingeniero y amigo querido don Frank Rodríguez. Frank Rodríguez, ingeniero sanitario, fue director de el INDRI. Lo ha sido en dos ocasiones. A Frank, salud y larga vida. Alejandro Montaz, Alex Rodríguez, Ivón García, José Martínez, Juan Trini Tejada y todos los nacidos un 29 de agosto. Bien, señores, vamos a invitar... Reflexionando sobre lo del médico cubano, doctor... Álvarez Cambra. Y que precisamente la pregunta que le hice yo los otros días de, ¿hasta dónde podría llegar a las expresiones de agradecimiento de un paciente hacia su médico? Que inclusive de llegar a una compensación extraordinaria por los servicios prestados. Mira, depende de cómo se inician esas relaciones. Si tú coges y vas a un médico que ha sido médico de tu familia toda la vida, desde que naciste, a lo mejor él mismo hizo el parto de tu mamá, te atendió de pediatra, te puso la vacuna, atendía a tu abuelo de la presión arterial, a tu mamá de sus dolencias. Ya ese es un médico que es una cosa que está en vías de esa pared y que se pretende que atención primaria lo sustituya. ¿Verdad? Pero con el trabajo dividido en tres o cuatro doctores. Bien, hay otro médico que surgió ahora, que es el médico que tú no sabes quién es. Yo tengo un seguro y voy a ver un médico y la primera vez que tú ves ese médico es cuando te sientas delante de él en el escritorio. Entonces, esa es una situación difícil. Entonces, hay el otro extremo. El Papa Juan Pablo II se dice que tuvo un problema de próstata. Entonces, John Hopkins tenía en el ranking mundial el primer lugar en investigaciones de cáncer de próstata, en el momento ese. Entonces, John Hopkins le mandó a Roma a ese especialista, a ver al Papa allá. Naturalmente, un tacto recar al Papa es un problema, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pero seguro lo hizo. ¿Por qué hay que mandarle escondidas? El doctor Michael Debecky, en el momento más difícil y más tenso, se hizo una comunicación científica entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y a quien mandaron fue a Michael Debecky. ¿Atendió a Boris Yeltsin? ¿Perdón? ¿Atendió a Boris Yeltsin? Y atendió a dirigentes de allá, dice Félix a Boris Yeltsin. Pero también hay el que Fidel Castro le manda a Álvarez Cambra, a Velasco Alvarado y se lo manda a Saddam Hussein. Y como lo mandó el presidente, y ahí no se habla de honorarios porque es de Estado a Estado. Entonces, el jefe del Estado atendido le hace un regalo que depende, por ejemplo, Marión que atendió a Trujillo. Supongo que se llevó una funda de cuarto, ¿verdad? William Morgan, es lo que vieron. Pero le hicieron un regalo, tres Mercedes-Benz. Así es que esa es la situación. Bueno, quiero hacerte una invitación y es, en la Núñez de Cáceres, cuando tú llegas a la Kennedy, si sigues, hay un lugar que se llama Madera Stay House. Te voy a invitar a que comas a donde Madera. Madera es el apellido del dueño, que debe ser amigo tuyo, ¿verdad? Yo estuve ahí, pero hace ya muchos años, porque es un negocio que tiene mucho tiempo ya funcionado. Oh, sí. Pero es raro. Es un stay house. Sí. Y la carne es benó. Pero ¿tú sabes cuál es el plato favorito ahí? ¿Cuál? El pavo. ¿Cómo? Madera hace un pavo que nadie lo hace aquí. Ah, qué bien. Así que te invito a ir allá. O sea, lo mismo te digo de la salud que hablábamos, todo a Santo Domingo Este, todos los militares sobrepeso, barriguchos, antes de que le den de baja, que visiten el centro de atención primaria de siglo XXI. Salud siglo XXI, en la carretera Duarte Vieja, entre Entrada Las Palmas, carretera Duarte Vieja, 116. Una expectativa, una idea que yo abracé siempre, pero no se me dio, y es que el doctor Hugo Torrentino, Rafael Herrera, Agrippino, fueran conciencias nacionales, gente que intermedia, desgraciada del doctor Torrentino, se dedicó a su PRD y dejó de ser el consejero de mucha gente que él debió enderezar. ¿Por qué lo aconsejó y no le hicieron? No, me recuerdo porque veo que Miguel Vargas está haciendo un buen trabajo como canciller. Digo, caramba, si él se hubiese llevado de una cabeza como la del doctor Torrentino, él es el culpable de todo lo que está pasando aquí. ¿Por qué, doctor? O por él fue que habilitó a Lionel y a Hipólito con el pacto ese de modificar la Constitución. Esa gente estuviera fuera de circulación. Esa gente tuviera, o tuviéramos nosotros a Miguel, a Binader y a Danilo, más nada. Entonces él ha metido esos dos bulldozers ahí. Igual que tuvo un encuentro muy bueno con Almagro ayer, que no me encuentro raro que el periódico hoy lo pusiera en un rinconcito porque no es de la simpatía. No, nada que usted piensa que aquí hay gente que no le gusta que le digan que la migración y otra cosa también. No, no, no. Lo que pasa es que ese es un grupo que el jefe no es el dueño. Eso es lo primero. El grupo Corripio, el jefe no es el dueño. El jefe de la opinión es el jefe de participación ciudadana. Y ese señor se encarga de trazar las rutas de los demás medios, de entre ellos, de todo lo que sea Miguel Vargas, buena gestión, derrota del PRD. Aquí no van a tener primera blanda, fulano, 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 fulano. Y si lo tienen es porque el dueño lo pone, pero ellos no. Igual que el problema es el magro por allá, chiquitico, cuando es alabando la política migratoria. Sí, es criticando a la república. Porque si fuera criticando a Venezuela, tuviera en primera plana. Pero está bien, esa es la vida. Los imparciales nos ganaron el pleito. Bien, yo no sé si aquí hay que cambiar cosas. Por ahí veo una información que hay que cambiar la ley de pensiones y jubilaciones, la ley de seguridad. Yo lo que creo que nosotros tenemos que cambiar es la actitud. No hay una ley para cambiar actitudes. No. No aptitudes, no. No, actitudes, claro. Actitudes. Porque el problema es que hay una serie de disparates que surgen de la ineptitud. Una cantidad de gente inventando pendejadas todo el día y con otro problema. El hecho de tú disponer de un medio no te da a ti la facultad de trazar ruta. Ah, yo tengo la revista 110, yo voy a pontificar por el manáño. Yo digo cosas que yo creo, yo creo que pueden ser favorables, pero yo no puedo venir aquí a pontificar y decir, fulano es bueno, fulano es malo. Porque lo primero que tiene usted es revisarse usted. Sobre todo que los que están trazando pautas no deben hacerlo. Porque quizá si les revisan a ellos están en una peor situación. Quiero felicitar a Alicia que fue incluida dentro de los periodistas que investigan la bajato en cada país. Eso es bueno, eso es bueno. Vi hoy que el Banco de Reservas realizó un programa social en una población en que Simón Lizardo pertenece a la provincia de San Juan y Vallejuelo es uno de los municipios de San Juan. Yo quiero decir que ese problema de nosotros los viejos, que nosotros tenemos la memoria retrógrada bien fija, yo recuerdo que Vallejuelo, Jorgillo, Derrumbadero, Batista y Loma en Medio eran los pueblos que estaban entre el cercado y Vallejuelo. Tú ibas por la carreterita y llegabas a Vallejuelo pasando por Loma en Medio, Batista, Derrumbadero, Jorgillo y Vallejuelo. Eso en mi niñez, yo recuerdo que me subí en un camión, que mi padre compraba café en esas lomas y vi que Simón está haciendo un programa interesante. Yo no sé cómo eligen los candidatos los partidos. Por eso es que la política es una cosa diferente a todo, es decir, no es el más capaz, no es el más preparado, no es el que se prepara, no, no, no. La política es una cosa, Simón Lizardo es el dirigente político de mayor capacidad administrativa que tiene el PLD y además ha sido funcionario de los dos gobiernos, lo que quiere decir que podría ser un candidato de, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, de consenso de Yodón. Ahora, ¿qué falla tiene? Que no es que no sea político. Yo no quiero piropearlo ahora decirle algo. Oye, oye, no tiene entrismo, es demasiado, ¿cómo te digo?, porque se me va a poner, no le tiene confianza a nadie, no le tiene confianza a nadie y es muy yo. Pero, ese tipo de persona que la garantía de que la cosa salga bien es que la haga él o bajo su supervisión directa. Y si no estoy yo, no anda bien. Y entonces... Pero esas son como la cosa de... Pero tiene... Eso se parece a la cosa de... Él fue ministro, secretario técnico, secretario de Hacienda, contralor dos veces, tiene mucha experiencia, es miembro del comité político. Pero, sin embargo, usted... Es sanjuanero, porque ya no es santiaguero, ahora hay que ser sanjuanero. Le decía que eso se parece... Le iba a decir que eso se parece como a las cosas que se le atribuyen al presidente. La supervisión directa, él tenía a todo el mundo, como dicen, llamando la atención, encima de sus funcionarios para que hagan las cosas también. Sí, pero eso tiene un problema. El día que hay una acusación, se van directamente al que tiene la partitura. ¿Entendiste? El día que ven un problema... Ah, pero usted dijo que usted la partitura... Que los otros eran musiquitos. Eso tiene... Ese es un problema. Señor, el gobernador de Puerto Rico por fin aceptó, y no sabemos por qué, bajaron la cifra de muertos. Ahora que le quitaron la ayuda, entonces aparecieron los muertos. Casi 3.000 muertos se llevó el huracán. A consecuencia del paso, es decir, por interrupción de servicios. Mira, volviendo a los medios y a la televisión, el mismo día que comenzó 1 más 1, comenzó la revista, y quizá los dos programas que más entrevistas han hecho, ha sido 1 más 1 y revista 110. Tú has notado que nunca, nunca ha habido una polémica que ha surgido entre un invitado y ninguno de los productores de esos dos programas. Porque, como decía Rafael Herrera, que Litín, en lo que él respetaba al director, no le dañaba el desayuno a nadie. Y yo te voy a decir una cosa, lo que nosotros hacemos aquí, si tú invitas a una persona, y esa persona tiene la percepción de que va a salir peor de lo que va a entrar, él no va a venir. Sí, es cierto. No dice, bueno, yo voy un día, pero después no vuelve. Y esos dos programas, hemos sido así, siempre. Sí, sí. Bueno. Lo digo, no, lo digo, porque a veces hay cierta envidia de que, carajo, fulano fue a tal sitio y no vino aquí, Yana, Yana hizo una buena entrevista, lo que pasa es que Danilo no me la dio a mí. Ah, el problema es lo profesional, es lo que hay detrás de eso. Porque, ¿qué tú pretendías? Que le dé una entrevista a Marino Zapete, o pero estamos locos, ¿eh? Le di una entrevista a Yana, y yo estoy bravo, y Juan Bolívar está bravo, y todo el otro. Miren, cuando concluye una entrevista... Pero él lo hubiera atado en el de Juan Bolívar, y Juan Bolívar lo trata bien, porque él sabe, esa es su profesión, él sabe que tú a un invitado no lo puedes atropellar. No, 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 y así es, y el mismo Marino también. Pero déjeme decirle, doctor, no sé si usted habrá percibido cuáles son las reacciones más inmediatas que hay después que concluye una entrevista a un personaje de esa envergadura, que todo el mundo dice, ¿y por qué no le preguntó de tal cosa? Eso es lo que, en lo inmediato, nos quedamos esperando que hablara de tal cosa. O sea, todo el mundo tiene en la mente su plan de lo que hubiese hecho si la entrevista se le hubieran concedido a él. Pero miren, ya uno está curado de eso, igual que el morbo y las malas palabras están dominando a los medios. Los que dicen a la palabra, estos son los que están, el doctor Fadul, el albarito, estos son los que manejan los medios. Pero corren un riesgo. En esto hay casi candidato presidencial, de la cantidad de visitas que tiene. Mire, pero es que cuando la gente aprende el repertorio de ese tipo de personas que ya se sabe todas las malas palabras y cómo son sus reacciones ante cada cosa, esa gente corre el riesgo de pasar de moda. Bueno, se agota porque todavía en la vida es así. Señores, dicen por ahí que los partidos pequeños no se benefician de la ley de partidos. Yo creo que los partidos grandes fallaron en no hacer una ley igualitaria por una razón. Primero, las minorías hay que tomarla en cuenta. Y segundo, le han servido siempre de bisagra porque no lo trataron bien. La mayoría de los candidatos han ganado por las alianzas con los pequeños. Y eso es lo que hacen su partido para negociar y eso. Tenían que darle un pedacito de la ley. Sí. Porque aquí se ha ganado mucho ganando a retazo, ¿verdad? Yo creo que la Junta está haciendo un buen trabajo. Y ayer lo criticaron porque dijo que Leónel estaba dentro de la legalidad. Y dijeron que también Hipólito. Que estaba fuera de lo legal. Yo creo que la Junta dijo, ellos dos también. Ahora, de ahora en adelante, ustedes van a ver que nosotros no le tenemos miedo a los candidatos ni a los partidos. Porque esa Junta es confiable. Ellos saben que la puso el PLD. ¿Verdad? Sí. Pero como dijo aquel famoso francés que trajo Milton Ray y Leónel Fernández, que era experto en derecho constitucional, que dijo en una conferencia en el Palacio, Los jueces, una vez nombrados, tienen que ser malagradecidos. Oye eso. Tienen que ser malagradecidos. Mira al doctor Subero Isa, que dice que Leónel fue malagradecido con el doctor Subero. Porque querían otro Zunlan. El Papa habló de que los padres que tienen unos muchachos medios cundanguitos, ¿verdad? Que vayan al psiquiatra. Hoy el Vaticano retiró la palabra psiquiatra. Y yo le quiero decir un asunto. Miren, las minorías de nuestros países necesitan, si no de un psiquiatra, de un psicólogo. Nosotros somos descendientes de árabes. Y hasta la generación de nosotros, hasta la generación de nosotros, fuimos víctimas de rechazo de la sociedad al turquito, que se yo qué. Le hacían bullying. Entonces, entonces, yo creo que el Papa no estaba lejos del consejo que dio. Es la estigmatización social, doctor. El doctor Héctor Pereira Arisa me dijo que cuando él terminó su carrera en España de psiquiatra, su especialidad, ya después del examen final y después los maestros hablaron con ellos, le dijo, doctor, no se olvide que usted es negro. Al psiquiatra se lo dijo. Nunca se olvide que usted es negro. Y ese ejemplo cabe bien en lo que le está pasando al Papa. Lo que tengan un hijo que es homosexual, que lo manden al psicólogo para que pueda hacerle un problema de adaptación a una sociedad que rechaza a esa gente y los trata como enfermos. Yo creo que el Papa tuvo correcto, pero te repito, la posición de Héctor Pereira Arisa, cuando termina con López y Bor en España, su carrera, su especialidad, terminó. Doctor, usted sabe que usted es negro. Se lo explicó. Dice, ¿por qué le hablen así a un médico psiquiatra? Porque las minorías en nuestro país, judíos, negros, migraciones, homosexuales, personas con capacidad física, necesitan en un momento dado de un apoyo o de un psiquiatra o de un psicólogo. Así es que yo creo que el Papa no tenía que retirar la palabra, pero le cayeron arriba. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos. ¡Gracias! 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 Gracias.